En los últimos días ha estado en la palestra pública la condición de extranjeros ilegales en el país. Hoy consultamos a ciudadanos de este municipio de San Francisco de Macorís, donde manifestaron lo siguiente. Sí, claro que sí. Uno puede quedar en todo. Creo que sí. Hay que sacarlo. Bueno, en todos los países se rige la regla. El que está ilegal, mediantemente, y no está regularizado, debe de ser deportado, porque eso no existe solamente con los haitianos, existe en todos los países, con todo extranjero. Todos los ilegales en todos los países del mundo saben que tienen una consecuencia y que el Estado tiene que cumplir con su política de inmigración.